hola amigos con saikin espero que estén bien en el día de hoy les traigo un curso espectacular de arte moderno realista como les he venido enseñando los vídeos anteriores este es un canal donde presentamos los mejores artistas del mundo y también mis obras de arte en este curso como puedes ver para usted comenzar en sus pinos como artista o quieres aprender es colocar una figura adelante de usted y hacer las dimensiones aprender a configurar dimensiones en su lápiz papel lo que utilices el material que deseas al frente tuyo es como utilizar un modelo un árbol cualquier cosa que te guste la colocas adelante la comienzas a dibujar o pintar y juegas con las tonalidades de colores para que te dé un resultado así listo para poder llegar a un resultado así como este gran artista que tenemos adelante créditos al artista lo primero que él utilizó es hacer una base de colores degradados al final coloca una cinta para perfilar lo que es el fondo del horizonte del horizonte en lo que es en la pintura visto cuando está haciendo el mar vale a continuación así es como le queda a él la obra de arte visto la línea que vimos que dividió ese era el horizonte aquí hay un artista él se llama howard lee crédito al artista él es uno de los mejores exponentes en arte ilusión óptica 3d como puedes ver él está haciendo una pintura enfocándose en el entorno del fondo para poder dar una ilusión óptica vale que hace él él comienza a pintar el fondo primero de tono habilidades o sea de tonos claros a tonos oscuros y esto es lo que hace la ilusión lo más importante es que se enfocan en lo que es los detalles como puedes ver aquí se hace un dibujo en este dibujo se hacen las cuatro estaciones en un semi realismo vale va de semi realismo a llegar a realizar un realismo lo que tú lo que se utiliza son diferentes colores en los aspectos cuando realizas realismo si usted no tiene materiales de dibujo puedes comenzar con una hoja negra y comenzar a dibujar como puedes ver este artista él coloca un lienzo al frente él y comienza a pintar o dibujar lo que está delante él usted que me ve siga el mejor canal de arte del mundo donde les pongo las mejores obras listo suscríbete en la campanita vale aquí esta es una técnica que utilizan muchos dibujantes esta se llama la técnica de cuadrícula que es una técnica de cuadrícula coger una hoja o una fotografía dividirla en diferentes sesiones con cuadros y después puedes hacer cuadro a cuadro y esa es la técnica de cuadrícula y esta es la técnica de colocar un objeto delante tuyo y comenzar a dibujarlo pintarlo esa es la mejor técnica en la que te trato de explicar por qué esta es la que se utiliza en el arte bueno donde te enseñan en bellas artes es la mejor forma de usted aprender mejor que el método lumis o mejor que la técnica de cuadrícula esto te lleva a ser un gran artista porque porque puede escoger diferentes modelos personas dibujo o objetos adelante suyo y puede dibujarlos realizar diferentes exposiciones pintar y dibujar fácilmente cuando aprendas muy bien esta técnica y así es como te queda el resultado otra de las técnicas es dibujar de tu imaginación y aprender a hacer realismo como te enfocas dibujando de tu imaginación es coger una imagen comienzas a dibujarla paso a paso igual que esta imagen que está delante es en este artista y comienzas a jugar con las tonalidades el único ejemplo que te puedo dar o explicar es que cojas de tonos claros a tonos oscuros comienza con los tonos claros y después haces el sombreado y los detalles que son lo más importante mira ahora este nuevo vídeo este es un arte geométrico 3d como puedes ver se dibuja una esfera y para darle el efecto a continuación se hicieron los bordes con difuminó y tonalidades se corta la hoja y así es como queda este es el arte realista comenzamos con un básico como se comienza a perfilar lo que son las cejas después un dibujo simple hasta llegar el modo avanzado bueno hay diferentes formas de comenzar a hacer usted realismo listo aquí te lo estamos mostrando paso por paso mira como vamos realizando esta parte ahora colocas atención en el siguiente que es una forma mucho más avanzada lo más importante lo que te es enfocar es en el sombreado el sombreado de la parte fundamental para usted poder realizar sus dibujos o sus pinturas aquí puedes ver que lo más importante es cuando comienzas a hacer las rayas o las un los juntos o como la forma que utilices de dibujar así es como te queda esto es una forma más semi realista listo y aquí está el resultado vale a continuación está una forma más elegante o una forma fashion como se puede decir aquí es hacer lo siguiente vale la forma fácil no es una recocha que les coloque vale y a continuación comenzamos a hacer una rosa una rosa desde su perspectiva o como usted la desea hacer es una simple rosa lo que más importante es enfocarse en las tonalidades y también enfocarte lo que son las diferentes sombras para darle un buen aspecto cuando hagas el dibujo comienzas con un dibujo básico mira se comienzan con unos colores medio claros y después comienzan con tonalidades oscuras y vas haciendo el sombreado y lo más importante en el sombreado es como te va quedando la figura eso es lo que le da el contraste para que se vea más semi realista es hacerle la sombra es como si usted se parara al mediodía y vieras tu sombra así es que usted puede hacer un contorno de un dibujo para que se vea más realista vale ese es un plus que te puedo dar y aquí a continuación puedes ver cómo se hizo las diferentes mezclas de tonalidades y así es como queda como te venía enseñando en el arte realista la forma más fácil de dibujar o pintar es colocar una foto adelante suya que es una técnica que se utiliza en bellas artes y comienzas a jugar con los diferentes tonalidades de colores aquí puedes ver este ejemplo vale como los anteriores lo más importante son los detalles y el sombreado para usted puede realizar algo así también un punto a favor es que cuando practicas varias veces usted ya se va volviendo un maestro en lo que hace la práctica hace el maestro y también la perseverancia cuando hace las cosas vale usted que me ve siga en mejor canal de arte comparta el vídeo y apoya el canal listo en esta técnica es que se está utilizando lo más importante es cuando se hacen los brillos que es semejar las diferentes posturas de la pintura como estamos realizando vale así es como se hace paso a paso es comenzar de tonos claros a tonos oscuros y realizar varias combinaciones se usan más que todos los colores primarios ya que eso va en la tabla de colores cuando ya aprendes a combinar ya que es un método más avanzado lo más importante para poder tener una buena comprensión de colores es a saber hacer las mezclas de colores vale y también interactuar con esto que es un punto a favor mira como tenía explicando anteriormente lo más importante cuando hace realismo es aprenderlo a hacer poco a poco ya para saltar así mira este es un arte de arte realista pero comienza con acuarelas vale comienza de tonalidades claras y comienza después a utilizar las tonalidades oscuras y así es como va quedando mira el paso a paso después de que comienzas con las tonalidades claras más utilizando las tonalidades oscuras hasta que nos quede así ahorita a continuación hay un ejemplo de bodegón que es un ejemplo sencillo que se hace siempre en las técnicas en bellas artes es colocar una fruta delante suyo y comenzar a dibujar las frutas más comunes que se utilizan son las manzanas o las sandías para realizar o como esta mira cómo se hace el paso a paso y así es como queda la técnica vale aquí volvemos a resaltar el vídeo pero un poquito más lento de mir enfócate en el sombreado en la parte derecha en la parte inferior eso es lo que le da la costumbre como si fuera realista ahorita vamos a hacer lo que es un ojo realista desde paso a paso configuramos un tono claro después vamos combinando los tonos color piel comenzamos de los tonos claros oscuros vamos mezclando y combinando y así es como nos va quedando cuando utilizamos el óleo listo para hacer realismo las pinturas que más te aconsejo es hacerlo en óleo porque porque el óleo tiene mayor preservación que el acrílico y es un color más fuerte usted que me ve siga el mejor canal de arte del mundo